¡Hola Amigos! He subido este nuevo video para poder enseñarles como se colocan trucos en el Visual Boy Advance para Pokémon como yo estoy jugando Pokémon Esmeralda entonces copio Game Shards de Pokémon Esmeralda en el centro Pokémon aquí aparecen todos los trucos aparecen las islas, los Pokémon Shins, los infinitos, los objetos importantes, etc, etc, etc incluso los de los Pokémon yo voy a hacer el truco de Caramelorra bueno, ahora en el Visual Boy Advance voy a hacer todo del principio bueno, entran en el link que les dejo en la descripción que hacen en el centro Pokémon punto... truco ahora en Visual Boy Advance Open File Open ahora en el juego, Pokémon Esmeralda y les va a aparecer aquí y les va a aparecer aquí y espero que continúen desde domingo los objetos los objetos los objetos les van a aparecer en la PC y les recomiendo que para no perder nada de lo que tengan los sacan bueno, le dan en Game... bueno, entonces le dan en Sheds Shellys me va a aparecer esta imagen esta pantalita le dan en Game Chart les va a aparecer esto en descripción les copian lo que ustedes quieran para identificar o si no quieren, no le copian nada vean Caramel... vean le dan aquí en pegar el código le pegan el código bueno como les iba diciendo le pegan el código y le dan en OK les va a aparecer aquí de pronto a ustedes les salgan un chulito pero a mi no porque yo no se que les pasa a esto bueno, después de que les aparezcan aquí le aparezcan status e le dan en OK y sacan el objeto me va a aparecer un cero y que me aparece eso le voy a sacar muchos bueno le dan en Shellys le dan aquí si no lo quieren borrar le dan en Enable Disable si le aparece una vez porque esta deshabilitado si lo quieren borrar le dan aquí en Remove o si tienen varios trucos de este trucera que le he hecho le dan en Remove bueno lo voy a dejar ahí le dan en OK y ya pero para más precaución miren todos los objetos que tengan todos los objetos que tengan todos los objetos que tengan bueno ahora vean que es 100% seguro Kuchama Bombay bueno voy a suspender el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la puro Estelopunk! ¡Ay, corre aquí! ¡Protección! ¡No! Bueno, ese fue todo Hasta pronto